¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Para los que no me conocen, pues yo soy Katherine y muchas gracias por darle play a este video. Y bueno chicos, el día de hoy les traigo un video súper súper pedido, que creo que el título de este video debería ser Mis suscriptoras me hicieron comprarlo, porque me han pedido muchísimo esta reseña de los labiales de Colortrend, de los nuevos labiales de Colortrend. No compré toda la colección, chicas, porque yo ya había visto muchísimas reseñas, de verdad, y tenía mis expectativas muy abajo. Entonces, como ustedes me lo pidieron mucho, decidí comprar dos labiales y justo estaban en promoción, así que lo aproveché. Se los mostré en el haul anterior a este video y compré estos dos labiales. Este de aquí, que tiene el colorcito morado, es de su línea mate y este en color rosita o fucsia, es de la línea hidratante. Ahora, también hay uno en color naranja, que es de la línea como Glossy, brillito, ya, que es bien brillosito. Este es hidratante y este es de la línea mate. Así que compré uno de cada uno para probar y estos dos me costaron, como les digo, en oferta a 8 soles 90. Por eso es que lo compré, porque sinceramente no quería comprar estos labiales por las reseñas que yo había visto. También les agradezco que me pidan reseñas, porque eso me honra muchísimo, ya que sé que mis videos les ayudan a ustedes y ustedes confían en lo que yo les digo. Como siempre saben, yo soy súper sincera con todo esto de los productos. Yo no me he casado con ninguna marca, ¿verdad, chicas? Así que, bueno, vamos a empezar con los tonos. El primero que te voy a mostrar es de la línea mate y el tono es vino mate. ¿Ok? Por Instagram también les estuve mostrando todo, como que el proceso, el unboxing, algo así. Así que si no me sigas en Instagram, pues te invito a que me sigas. Y bueno, este de aquí es el color. Tiene el mismo aroma a los labiales normales de color Tren. Ya, tiene el mismo aroma. A simple vista así se ve súper mate. Les hice solamente swatch en la mano y en los labios, pero no los he puesto a prueba. Así que el día de hoy voy a estar poniendo a prueba este de aquí, que es el colorcito más oscuro. Pero vamos a hacerle primero el swatch en la mano. Y como ven, a simple vista tiene muy buena pigmentación. También se desliza súper bien. Ya, se aplica bien. Ahora vamos a hacer el swatch al otro labial. Este de aquí es de la línea hidratante y es el tono beso rosa. Ya, yo lo compré pensando que iba a ser el color exacto al que está en la barra, pero no es el color exactito. El olor es el mismo. Es como dulce. Como ven, esto de aquí es un rosita más clarito. No, yo no lo veo exactamente el color de la barra, la verdad. Lo desliza también muy bien en la mano. Tiene una pigmentación buena. Hay que recordar también que estos labiales de color Tren está diseñada para chicas más jovencitas. Les digo esto por el tema de la pigmentación, ¿ok? Así que el primer labial que voy a estar probando es este de aquí, que es el beso rosa de su línea hidratante. Y bueno, chicas, así es como queda el color. Como ven, no es el color que yo esperaba. Es como un rosa bien, bien clarito, como para una chica más blanquita. Pero bueno, así es el color como se ve. Vamos a obviar el tema de que no me queda bien el color. Se siente súper cremoso. Me hace recordar muchísimo a los labiales normales que tenemos de Eibon. Es súper cremosito, pigmenta bien. Bueno, chicos, respecto a lo que es duración, la verdad no te puedo prometer mucha duración con este labial. Porque al ser cremosito y recontrahidratante, lo cual está súper rico. Así que calculo que unas cuatro horas si es que no comes nada, pero nada. Porque sí, son cremositos y como es hidratante, es bien resvalosito. Entonces se te va a salir si comes, si almuerzas, si bebes agua. Pero la sensación que se siente en los labios es muy cómoda, la verdad. Muy, muy rica, es súper hidratante. Y bueno, así se ve el color de este labial. Hidratante de color 3. Y bien, ahora vamos a pasar con el labial mate. Este de aquí, les repito, es el tono vino mate. Así que vamos a ver qué tal se ve y se desliza en los labios. Y bueno, así es como se ve el color en los labios. Se ve súper lindo, pigmenta muy, muy bien, chicas. De estos labiales mates, había oído que los tonos oscuros son los que mejor pigmentan. Por eso es que compré este tono vino mate. Y la verdad es que no me arrepiento. Se desliza muy fácil en los labios. Tiene una muy buena pigmentación, chicas. La verdad es que me quedé sorprendida. Y también a la vez contenta por el labial. Y bueno, chicas, este labial es el que voy a tener durante el día. Lo voy a estar poniendo a prueba. Así que por aquí les voy a estar insertando un clip de cuánto tiempo me duró el labial. Bueno, chicas, me han pasado cuatro horas desde que me puse el labial para el video. Pero el labial está intacto, intacto. Se siente súper cómodo. Lo único que he hecho es tomar agua. Y no, bueno, la transferencia ha sido muy poquita. Así que después de mi almuerzo ustedes van a ver cuánto se fue este labial. Después de haber almorzado, así está el labial. Ha habido desgaste en la parte del centro. Pero la verdad es que estoy sorprendida. Porque pensé que se iba a salir completamente todo el labial. Así que esto creo que va para rato. Y aquí en la pantallita les voy a poner hasta qué hora me duró. Pero está súper bueno. Me sorprendió. Eso sería todo respecto a estos labiales. La verdad es que estoy contenta. Más que todo por el color mate. Porque el de aquí se siente cómodo en los labios. Pero el color, la verdad es que no le atiné. No me gusta el color como se ve en mí. Creo que a una chica, a otra chica le quedaría bonito. Pero la sensación es agradable en los labios de los hidratantes. El de mate también se siente cómodo. Y sí, es totalmente mate. Y tiene muy buena pigmentación. Y bueno, repito. El precio a mí me costó 8 soles. 90 los dos. Estaban en súper promoción. En el catálogo están también bien baratos. Al igual que los anteriores, como que 7, 8 soles. Bien baratos de verdad. Y cada cierto tiempo, pues están saliendo en oferta estos labiales. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Te invito a suscribirte si es que aún no lo has hecho. Darle like al video. Te espero en mis redes sociales. Todo eso lo vas a poder encontrar aquí en la cajita de información. Ya se viene el video de las sombras líquidas. Así que espérenlo. Y conmigo será hasta la próxima. Les mando un súper beso. Chao. 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 ¡Gracias!